¡Vamos a bailar el viento de las mujeres! 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 En la placita de la vieja barriada Me sale y sale una pujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para decir lo que dices La quesería de la flor de Rubén Si llegara a caer en mis manos Yo te juro que no estaría para nadie Por lo que yo te tengo pensado La cigarría, mi señor Con la bachada, con la bachada La cigarría, mi señor Aquí en Bajaca, aquí en Bajaca La cigarría, mi señor Valle en tierra, valle en tierra La cigarría, mi señor Una bandera para levantar acá ¡Vamos! ¡A ver, amor! ¡A ver, amor! ¡A ver, amor! ¡Eso! Hasta aquí estamos ustedes, mi gente El público con el sabor